En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Caminata de la Encarnación La Caminata de la Encarnación comienza el 25 de marzo, día de la Anunciación del Ángel a la Virgen, y termina el 25 de diciembre. La Caminata dura nueve meses, desde el día de la Encarnación del Hijo de Dios en el Purísimo Vientre de María, hasta el día del Nacimiento del Niño Jesús, que es el 25 de diciembre. Así es como acompañar a la Virgen durante nueve meses en ese camino de la Encarnación de la Palabra de Dios. Esta devoción se debe rezar con mucha fe, con mucha esperanza y mucho amor a Dios, al igual a su Purísima Madre, y asimismo se pedirán tres gracias muy, pero muy difíciles, pero siempre las mismas. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen Santísima y Consagrada, primero fuiste santificada, que nacida y creada. Para ser madre del Verbo Divino, fuiste del Eterno preparada y por el Espíritu Santo iluminada. Te ruego, Virgen y Madre de Dios, que si en este día hubiese en el cielo o en la tierra alguna sentencia rigurosa contra nosotros, aquí en este caso nuestros familiares o que nuestro país esté en peligro. Sea por ti, Virgen Santísima, apartada y por el Espíritu Santo revocada. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia por nosotros y del mundo entero. Por Jesús María y José, líbranos Señor de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, por Jesús María y José, líbranos Señor de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, por Jesús María y José, líbranos Señor de todo mal. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil felicitaciones te damos por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó. Pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por el amor de Dios. Aquí vamos a pedir lo que nosotros necesitamos de la Virgen, el favor a Dios. Al pedir la primera gracia, rezamos la salve Regina. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí pedimos la segunda gracia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuevamente rezamos a la Virgen de la Encarnación para poder solicitar la tercera gracia. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil felicitaciones te damos por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó. Pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido por el amor de Dios. Aquí pedimos nuestra tercera gracia. Y continuamos con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir. Animada con tal confianza, a ti acudo, oh Virgen de la Encarnación. Oh Madre de mi Señor Jesucristo, a ti vengo, a ti me presento con temor de mis pecados. No quieras menospreciar mis oraciones y mis palabras. Oh Madre mía, por el misterio de tu Santísima Encarnación, óyelas y cúmplelas con misericordia por el amor de Dios. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar, en el cielo, en la tierra, en las profundidades del abismo y en todo lugar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar, en el cielo, en la tierra, en las profundidades del abismo y en todo lugar. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar.